Estamos ahorita buscando con tres instituciones bancarias, hay buenos avances con los mismos y estamos esperando a más tardar el siguiente mes poder ya notificar, cerrar el acuerdo, el convenio en una rueda de prensa y bueno, pues por supuesto que los daremos a conocer en su debida oportunidad. ¿Con imponadismo se acordó nada? Seguimos en el acuerdo, recuerden que ya firmamos un convenio, el tema es que se ha complicado un poco el tema de encontrar viviendas adecuadas o aptas para los policías municipales que sobre todo estén desocupadas, que no estén invadidas. El tema, por supuesto, del juicio que debe llevar Inconavit para poder recuperar la posesión de las viviendas, pues no sabemos cuánto tiempo dura y nosotros nos interesa lo antes posible poder ya suscribir un convenio y empezar a otorgar créditos en la vivienda a nuestros elementos. ¿Alcalde de Ibray, el nuevo empresario de turismo, qué opinión le merece? Pues la verdad es que muy buena decisión de la gobernadora, creo que muy acertada, un hombre que tiene pues toda la experiencia, como ustedes saben, acaba de terminar de ser presidente de Canaco, que como saben, bueno, pues incluye servicios y turismo, ¿verdad? y creo que tiene una gran visión de, de hecho ayer mismo lo comentaba, veía la nota hoy, de cómo lograr atraer más visitantes a la Sierra Tarahumara, pero también a Ciudad Juárez y a Chihuahua y bueno, pues yo le deseo todo el éxito del mundo al frente de esta Secretaría de Turismo. Alcalde, a tres meses de la explosión en la planta Grupo Cemento Chihuahua, ¿cuál fue el seguimiento que se le dio a la solicitud para contratar a un perito en incendios? ¿Qué sanciones recibió la planta? Recuerden que comentamos, nosotros rendimos ya labor de peritaje a la planta, les hicimos la serie de observaciones y recomendaciones, pero por haber existido defunciones y lesionados, el asunto pasó a Fiscalía General del Estado y es esta quien está llevando la investigación correspondiente y quien impondrá las sanciones también correspondientes a la empresa en caso de existirlas. ¿Pero no tiene información de cuál fue el dictamen final? No, nosotros hicimos solamente algunas recomendaciones que han sido cubiertas con toda oportunidad por la empresa en el ámbito, por supuesto, y esfera de nuestra competencia, pero ya en el ámbito de la investigación penal, a quien le corresponde la investigación formal es a la Fiscalía General del Estado. ¿Es cierto lo que se dice de que usted no quería incomodar a los dueños de la planta? Para nada, nosotros lo que hacemos siempre es actuando apegados a derecho, somos respetuosos totalmente de la legalidad, Alan. Yo te diría, como siempre lo digo, la autoridad solamente puede hacer estrictamente lo que la ley le permite y yo no voy a exceder el ámbito de mis atribuciones legales porque bueno, pues ahí estaría cometiendo una falta y como he dicho otras veces, el buen juez por su casa empieza. En otro tema, alcalde, a más de dos meses que se aprobó licitar la renta de vehículos para patrullas de la Policía Municipal, ya fue la licitación, ¿cuánto va a salir la renta mensual por cada unidad? Fíjate que bueno, está creo que más o menos alrededor de 48, 49 mil pesos. ¿La mensual? Bueno, la renta mensual, así es. Y bueno, pues la erogación final va a ser cercana a los 60 millones de pesos en la adquisición de unidades que son 77 patrullas, 23 motocicletas para hacer un total de 100 y estaremos en la entrega más o menos a mediados de este mes, creo que el día 13 es la entrega ya final. Están ahorita pues con los últimos detalles del equipamiento tecnológico. Muy importante destacar en este tema el arrendamiento que ellos se hacen cargo de todos los servicios de las unidades que se quedan en el patio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, una buena cantidad de patrullas por el caso de algún siniestro, porque ellos, la arrendataria está por contrato comprometida a que en caso de algún siniestro o bien de algún servicio menor o mayor, pueda ser sustituida de manera inmediata por una unidad de las mismas características y condiciones que la arrendada. Decirles que a este esquema de arrendamiento pues se ha suscrito la Guardia Nacional con todos y cada uno de los vehículos que posee esta institución y varias otras policías municipales del país y estatales, por supuesto, como lo es el caso del gobierno del estado de Chihuahua. ¿Cerró mayo con 42 homicidios? ¿Habrá nuevas estrategias en la mesa de seguridad regional? Estamos trabajando precisamente y, bueno, pues coordinándonos con tanto Guardia Nacional como con la Secretaría de la Defensa Nacional para, una vez que ellos definan esta situación de las nuevas estrategias en materia de prevención, sobre todo del combate al narcomenudeo y al narcotráfico en lo general, que está vinculado en la generalidad a los homicidios, bueno, pues poder apoyarlos en lo que se nos pida.